Las disciplinas deportivas que más se practican en las canchas anexas al Coliseo Argelino Urán Quintero son el baloncesto, el voleibol y el microfútbol. Se venían presentando quejas por parte de los jugadores porque en marco de la programación de los partidos debían soportar el fuerte sol en los horarios entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, además el aplazamiento de los encuentros cuando se presenta el invierno. Esta historia comenzará a cambiar gracias a una millonaria inversión en estos escenarios deportivos. Se aprobó por parte de LOCAP un proyecto para el mejoramiento de las canchas alternas al Coliseo cubierto por una inversión de más de 1.538 millones de pesos. Este proyecto incluye la construcción de las cubiertas, cerramiento, una gradería, adecuación de la zona de parqueo y andenes para el acceso a los escenarios deportivos. De esta manera estamos cumpliendo las metas que se establecieron en el plan de desarrollo 2016-2019 en materia deportiva y estamos mejorando las condiciones de los escenarios para que los deportistas tengan unas condiciones óptimas y de confort a la hora de practicar su disciplina deportiva. Las personas que practican el baloncesto, voleibol y microfútbol serán los más beneficiados, especialmente las divisiones menores, en marco de los campeonatos municipales que se programan los fines de semana.